La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la iglesia cuerpo decremente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los emigrantes, con todos los necesitados. ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿Quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al apresco del Señor? Sí, quiero. Oremos, hermanos, para que en bien de la Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia. Señor, te empiezas, Señor, te empiezas, Cristo, te empiezas, Cristo, te empiezas, Señor, Señor, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, su santo esposo, ruega por nosotros, San Miguel, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. Santos Pedro, Pablo, Andrés y Juan, apóstoles del Señor, ruega por nosotros, donacio y basilio, doctores de la iglesia, ruega por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y Padre nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo que habitas en el cielo y te fijas en los humildes que lo conoces todo antes de que exista tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra de Abraham nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministricado por tus elegidos el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la iglesia en el sumo sacerdocio sirviéndote sin tache a día y noche Dios que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos recibe este anillo recibe la mitra para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de gloria que no se marchita recibe el báculo signo del ministerio pastoral y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la iglesia de Dios gracias 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 aplausos 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 aplausos